Buenas a todos, soy Frank Grima y estos son mis cuatro jugadores leyenda. De portero, Iker Casillas, ya que desde ya muy joven tuvo que empezar a afrontar la portería de Real Madrid en partidos muy importantes y luego todo lo que ha dado en la portería del Madrid y en la selección, quien no se acuerda del pie a Robben en la final del Mundial. En defensa elijo a Carlas Puyol, figurón Puyol, como lo llamaba el gran Andrés Montes. Para mí me encantaba su carácter, su lucha y sobre todo su concentración en cada momento del partido, ya que daba igual que fuera ganando o perdiendo, que era un jugador que estaba en todo momento concentrado. En el medio del campo elijo a Xavi Hernández, ya que ha sido el que ha llevado todo el juego del Barça y de la selección en los mejores momentos que han tenido. Y bueno, destacar que él hacía que el partido iba a su ritmo. Él es el que marcaba el ritmo, aceleraba, frenaba el juego y para mí es el mejor medio centro que he visto. Y como delantero me quedo con Ronaldo, Ronaldo Nazario. Bueno, la verdad que la época del Barça y luego cuando se fue al Inter, una pena lo de las lesiones, pero es que la verdad que era pura potencia, era imposible pararlo y luego al portero lo trataba como un defensa más. Lo driblaba y era impresionante la potencia que tenía. Pues esos son mis jugadores leyenda. Espero que os hayan gustado y nada, un saludo para todos.